Bueno, vamos ya con la tertulia. Tengo por aquí a José María Medina. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Buenos días a verte. Antonio García Molina. Diego Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Chabarino, que es mi manera de mucho verte. Bueno, vamos a lo que vamos. Diego, según tú y de cara a... Voy a cerrar un poco para no... Para darle alguna esperanza a los aficionados, tú nos quieres hablar de la ampliación de capital. Y para el juego en la ampliación de capital llegarán los fichajes, que es para lo que se determina. Efectivamente. En la zona noble del Gran Club de Fútbol y también con China, se está preparando, porque como ya hemos comentado aquí, si tú haces una ampliación de capital de 20 millones, tú vas a poder usar como mucho 5 o 6. O 7. O 7, aproximadamente. Entonces, como están viendo que con eso no es posible que se pueda reforzar el equipo en condiciones, aunque sí también se puede contar con poco más de 5 millones del Rochina, porque, por un lado, un millón y pico se fue a Inglaterra, más lo que se lleva de comisión el corredor y tal, se quedan unos 5 o 5 millones y medio. Lo que están haciendo en China... ¿El corredor cuánto se lleva? ¿El corredor? ¿El corredor se lleva? ¿Lo que falta? ¿Lo que falta? ¿Para los 10 millones? De 10 millones, pues se lleva un 20% pues... El labor de los 10 millones se queda con 1 y medio. 1 y medio. Los 8 y medio. 8 y medio. Y luego, la comisión del 20%. ¿Cuánto le damos? No, no, los corredores no cobran el 20%. Sí, sí. Bueno, cobran entre el 10 y el 15, depende de lo malo que sea el jugador. Bueno, pues ya está. En este caso no era tan malo, vamos a ponerle 10, que es un millón. Un millón y un y medio son dos y medio. ¿Qué estoy hablando? Quedan siete y medio. Siete millones y medio. No, cinco. No, es que los dos y medio, los dos y medio que me los den a mí, si no los quiere nadie. Claro, que son dos y medio. Mucho dinero. Bueno, efectivamente. En siete y medio, más o menos, ¿no? Más o menos. En siete y medio vamos a dejarlo ahí. Pero lo clave del tema es que el chino que tiene un equipo en China va a hacer lo que hacía el Gino Pozo en el Guafo. Va a firmar futbolistas contrastados en el equipo chino y los va a ceder al Granada. Eso es lo que se está preparando en el Granáculo de Fútbol. Que yo creo que es una buena solución. El que hace la ley hace la trampa. Bueno, eso lo puede hacer. Tiene un equipo en China. Bueno, tiene un equipo en China. No todos los clubes tienen un equipo en China o en donde sea. O en Uruguay o en Paraguay, claro. Menos el Gino Pozo, ¿no? Eso ha sido el sistema de funcionamiento de los fondos de inversión. Bueno. Y el sistema de funcionamiento de los fondos de inversión. Que en definitiva, el equipo del fondo de inversión y todo. Pero olvidate de los fondos de inversión. Pero tiene razón Medina. Sí, tiene razón. En este caso, el Shanghái ese funcionará como el fondo de inversión del Granada. El propietario que cede el jugador con la ficha. El propietario del futbolista y se lo cede a Granada con el fútbol. Y te trae para seis meses un futbolista que tiene una ficha de dos millones que la va a pagar uno. Sin embargo, tiene un futbolista contrastado que te va a resolver una bolita de cuatro meses. Con todo esto que estés comentando, si me permite. Eso es lo que va a hacer el chino, ¿no? Para reforzar el Granada. Eso es lo que se está preparando para reforzar el Granada. Vale, bueno. Imagino que el chino creerá. Vamos a decir, Antonio. Sí. Que el chino creerá que el Granada va a llegar con vida a ese mercado de invierno. Él está esperanzado y está confiado en que lo que se vaya a hacer va a ser posible. Que el Granada salga de esa situación y que se mantenga en primera. Vale. Sí, Antonio. Sí, no. Decía que todo eso que estés comentando que me parece muy bien. Sí, al final conseguimos los objetivos. Pero yo es que dudo muy mucho que esto sea así. Porque vamos a ver. Todo lo que estés comentando que me parece muy bien, repito. Pero que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Aquí el objetivo que es mantenerse este año en primera división, nada más. O intentar hacer un equipo, una base de equipo para este año el próximo, el otro, el otro, el más alto y el de la moto. Es decir, y hacer una evolución de equipo en cuanto a cada año ir mejorándolo. Con este sistema que tenemos ahora mismo implantado, no hoy, sino desde hace cinco años, que fue cuando subimos a O6, cuando subimos a primera división con los ínclitos anteriores. No tenemos nada de nada. Solamente tenemos el nombre, el nombre de Gran Agustín de Fútbol. Y para usted de contar, no hay nada, no hay equipo, y la mayoría, puedo decir el 90%, el 99% de los jugadores que hoy visten la elástica roja y blanca, son cedidos. ¿Qué equipo vamos a tener ni este año, ni el que viene, ni el otro? Si es que es ridículo y absurdo, porque nada más que nos quedamos en vernos la punta de la nariz, nos vemos más allá, Diego. No, Antonio, pero yo creo que si efectivamente lo que se hace, lo que he comentado antes, es distinto a que Pera traiga un cedillo de Inglaterra, o dos, o tres, o cuatro jóvenes chavales. Aquí estamos hablando de jugadores contrastados mundialmente, que los va a firmar el chino para cederlos a Granada, es distinto. Que la propiedad la adquiere la misma empresa. Además, te admito, te digo más cosas, en el chino ya está trabajando la ampliación de la ciudad deportiva. O sea, por algo, todo esto que está haciendo el chino, por algo, no creo que sea porque el equipo se mantenga de cien. Va a ampliar la ciudad deportiva, para que a ver si alguna vez la gente de lo filial, hay alguno de Granada. Eso para empezar, ya tienen muchísima cara dura, que estemos en la época en la que estamos, y que no haya ni un jugador de Granada en el Granada B. Eso es lo que no se puede aguantar en Bermedic. Y digo más, si los señores Guardiola y Torralbo son los encargados de hacer esa gestión, largo como lo fiáis, amigo Sancho, han demostrado su ineptitud total y absoluta. Cierto. Si a esos señores, con todo mi respeto, les vas a dar la opción para que te potencien el equipo, ojalá lo consigan. Evidentemente, por ahí van un poco los tiros, Antonio. Yo estoy de acuerdo, es decir, se han hecho las cosas tan mal. Es decir, al presidente actual, Lizán, le ofrecieron un equipo de fútbol. No le han ofrecido un equipo de fútbol, le has dicho tú muy bien, ¿para qué lo voy a repetir? Le han ofrecido una marca que se llama Granada Club de Fútbol, que está en primera división. Los encargados de llevar a buen término el proyecto de Granada Club de Fútbol, con una operación deportiva sensata, no lo han hecho. Y estas son las consecuencias que tenemos actualmente. No tenemos plantillas, no tenemos equipos estructurados, el presidente se encuentra, perdón por la frase, engañado. Es decir, le han dicho esto es una buena compra, vamos a hacer un proyecto, nosotros nos encargamos de este asunto, el organigrama administrativo perfecto, todo perfecto, pero luego la acción de fichar jugadores, la acción de ir completando un equipo, ha sido un rotundo fracaso, que es el que nos tiene en esta situación, y tanto tú como Diego, y como estamos aquí, vemos qué va a pasar en el futuro, cuando realmente no tenemos una estructura deportiva seria. Jesús, hay que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante. Lo que se ha hecho, nosotros ya sabemos que se ha hecho mal. Hay que mirar hacia adelante, y te digo más, se ha hecho mal, y el chino lo sabe, y el chino lo tiene, tiene entre ojo a Piru Montalvo. Oye, te voy a decir más, el chino no ha puesto ya, no ha rescindido ya los contratos, tanto de Guardiola como de Piru, porque esos contratos, según mis noticias, para algún que otro botellín que haya por ahí también, se lo digo, para que se vaya haciendo el cuerpo, siguen a una de Granada, porque tengo entendido que son leoninos. Claro, es que la vinculación que tiene el señor Roura con Pedro Guardiola es grandísima, y por supuesto con Lizán, es que Lizán y Roura han sido los que han llevado, junto con Media Pro, el fútbol a China, tiene un ligazo grandísimo. ¿Qué ocurre? Que Roura ahora mismo tiene que estar indignadísimo con la poca intensidad que Pedro Guardiola se ha tomado en hacer un equipo como Dios manda. Y esa situación que tú estás diciendo es real. También hay que irse un poco a lo que va a ocurrir. Lizán es un hombre serio, como buen asiático, tiene los pies de plomo, tiene calma, cree en el proyecto, le interesa el proyecto, quiere emular... Perdón, Jesús, que te interrumpa. Que me digas cuál es el proyecto. Es que no hay ningún proyecto. Aquí lo que hay es una serie concatenada de jugadores que hemos afeichado, el señor Pera y el señor Roura, y nada más. Pero ahora mismo, no, no, si ahora mismo... ¿Ese es el proyecto? No, 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 ahora mismo ha llevado toda la razón. Hablar de proyecto ahora mismo es fastidioso. Es engañar a la gente, cosa que tú no haces. No, 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 en absoluto. Pero sí es cierto que el presidente Lizán es bastante serio. Eso sí se ha dado la razón. No lo pongo en duda. Entonces, claro. Se lo han engañado como un chico. Claro, claro. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues, tomando un poco lo que tú dices y lo que comenta Diego, pues yo creo que ese es un poco el sentido común. Él va a retomar el Granada, se está haciendo muchísimas reuniones con gente de Madrid, se ha hablado del bosque, se ha hablado de otros más, para ir preparando un presidente consorte, que tenga pernos poderos por parte de Lizán, una dirección deportiva totalmente de la que tenemos, y hacer un equipo junto con la ciudad deportiva. Eso es hablar un poco en ciencia ficción. A avanzar mucho. A ciencia ficción, pero... ¿Cuántos tenemos que hablar? De ahora. De ahora. De lo que va a hacer el Granada de enero, si están trabajando ya para el futbolista o no. No, las reuniones con el bosque son ciertas, pero con variados y diferentes motivos. Claro, querer preparar la decisión deportiva. Entre ellos, aunque alguien pretenda negarlo, entre ellos, a del bosque se le ha preguntado qué se podía hacer con el Granada. Evidentemente. Claro, claro, ese es lógico. Cosa que Vicente, el hombre... Vicente es un muy buen hombre. Vicente es tan buen hombre en privado como manifiesta en público. Y que es un marqués. Claro. Y él no se va a indisponer con nadie. Él no le va a decir a nadie, mira, este te ha engañado, este tal. El marqués no puede opinar. Evidentemente, él te puede dar una opinión general, lógica en virtud de los acontecimientos, pero poco más te va a... Pero lo que sí es cierto es que yo creo que se están tomando a las medidas. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es real como la vida misma, pero que el Granada está tomando, el presidente está tomando la deriva de reconstruir este asunto, hombre, que el chino no pueda estar contento con Guardiola, eso es evidente. Evidente. Salvo que a alguien le guste que lo engañen, o salvo que a alguien le guste... Ah, me lo han engañado un poco, vamos a ponerlo entre comillas. Sí, evidentemente. Yo estoy convencido que Guardiola y Torralbo no lo han querido hacer mal, lo han hecho como han sabido, pero lo que saben es eso, y evidentemente, tener a esta gente con poder, pues quieras que no, oye, y ojo, yo por lo menos nunca he pedido que echen a nadie de ninguna parte, por lo menos no me parece humano, con diferencia de que hay sueldo ahí, en el caso este de Torralbo, sueldo de ejecutivo que no son ni de 800 ni de 1.000 euros al mes, ni muchísimo menos, estamos hablando de cantidades realmente importantes, ¿no? Pero que a pesar de eso, yo lo que sí pido, o parece lógico que cualquiera puede pedir, y todos los aficionados opinan lo mismo, es que se releve de la responsabilidad de tomar decisiones, toda vez que el fracaso ha sido absoluta y manifiesto. Totalmente coherente, sí. Lo que sí me gustaría, Diego, que te informara, tu fuente que, por lo que se ve, está bien informada, es si al chino le interesa seguir aquí en segunda. El chino es que no le entra en la cabeza que el equipo decimos. Ahora mismo. Dile que se vaya haciendo el cuerpo, porque es muy probable que eso ocurra. Ellos están ahora mismo preparando. Es el mejor síntoma de que no le interese estar en segunda, es decir, agarrarse a un clavo ardiendo para el precio que sea quedarse en primera. Esa es una buena noticia para los aficionados, tanto en cuanto el club va a tirar un poco la casa por la ventana, pero a la vez te está diciendo que el proyecto no contempla la posibilidad de estar en segunda. Si contempla estar en segunda, si al final el equipo descendiera por circunstancias deportivas. ¿A él le interesa seguir? Desde el momento en que está planificando la ampliación de la ciudad deportiva, quiere decirte que su proyecto es a largo plazo. Da igual, la ciudad deportiva la ha hecho un pozo dos días antes de irse. Da igual. Lo de la ciudad deportiva puede ser pintar el muñeco para venderlo mejor. Lo único que supone que es a largo plazo. Si hay que estar tendrá que buscarlo. No, te he hecho una pregunta, no afirmo. Te he hecho una pregunta por si el informador... Lo que puede ser clarificador de cara a un futuro, pero clarificador 100%, es una vez que concluye el plazo para la remodelación, para el fichaje de desmiento. Una vez que concluye el plazo y ver cuáles son los palos que ha movido, ahí es donde nos va a decir clarísimamente si realmente la idea que tiene ya Lissam es quedarse en primera, si le importa bajar a segunda, si va a continuar, etcétera, etcétera. Pero hasta que no llegue ese momento, todo son especulaciones. Yo... Mi fuente afortunadamente no son las de Diego, son hasta distintas, no me decís mejor, sino distintas. Y ahí está lo bueno para el programa y para los oyentes, por supuesto, y para algún que otro botellín que nos ve. Bueno, pues... Los telespectadores. Sí, bueno, pero dentro de los telespectadores... No televidentes, los televidentes son de... ¿Qué es eso? ¿Los botellines? Algún tonto por ahí que hay baboso que hay por ahí en el programa que no viene al caso. Pero es que también mencionarlo... Hay baboso, hay baboso. Hay alguna, alguna. Imagínate tú, por ejemplo, que refuerza al equipo con jugadores contrastables. Pero lo baboso es que tal. Y si al final desciende... No, es que es muy difícil. Es que ahí es donde está la madre del cordero. Bueno, Diego Alonso. Que si tú refuerzas al equipo como realmente se merece, sin ningún tipo de problema económico... Claro, mira, esta es una profesión como de cualquiera. Y aquí la gente viene con la pasta ganza, viene a Messi. A Messi tú le renuevas y tú le das... Y bien, para decirte algo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decirte? Que viene cualquier futbolista. Con pasta por delante. Porque son profesionales. No mercenales. Te he dicho profesionales. Mira hacia delante también. Bueno, ahí voy. Si tú vas a mirar hacia delante y se mantiene el equipo y se va haciendo eso, equipo, y cada año y cada temporada se va reforzando, es lógico que la gente sí quiera venir aquí porque esto sí será un proyecto. Hoy no es un proyecto. Pero se puede poner las bases para que sí sea un proyecto a partir de que llegue el plazo para... ¿Tú qué crees? Yo entiendo que el señor Jean Lisanne va a ser lo imposible por mantener al equipo en primera división. Pero no le interesa en segunda. Pero por favor. A nadie le interesaron. Es obvio. Ha comprado 50 millones de euros. Lo que yo te digo también es que si el equipo descendiera, después de reforzarlo, de gastarse los dineros y el equipo al final, por las circunstancias deportivas que sean, el equipo descendiera, el chino no va a arrojar la toalla. El chino va a seguir y seguramente reforzará al equipo en verano para volver a la primera otra vez. Pero eso ya va a ser un poco secundario porque ya lo que ocurre es que en el peor de los casos y Dios no lo quiera ni la bien de las angustias que tuviéramos en segunda, macho ya nos ha echado la bola de agua encima. Yo lo que os digo, por lo que sí conozco, yo creo que vuestras informaciones no son incorrectas, pero os tengo que decir que están en un segundo escalón. Están en un segundo escalón. Antonio, te lo digo porque por ahí va bien el aire. No, no, no son malas. No son malas. Pero esas informaciones llegan de Granada, no llegan de Shanghái. No, no, no. No llegan de Shanghái. No tengo hilo directo con Shanghái, a lo mejor Diego sí. Yo tengo hilo directo con Barcelona. ¿Con Barcelona? ¿Te suena? ¿Barcelona te suena? Sí, el internacional es cascón, ¿no? El que va a Italia, siempre a Italia y a China y todo eso. Una cosa que se oye de menos. Bien, un momentito, José María, ahora vamos con lo tuyo. Nos queda tiempo. que con independencia de que esas informaciones se han cocido en la península ibérica. Correcto. Pero todo, es decir, yo creo que de aquí a que se pueda producir todo eso, van a ocurrir, yo creo que van a ocurrir cosas. Es decir, antes de que el Granada pierda la categoría, si el equipo está en segunda la próxima temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, antes de que todo eso vaya a ocurrir, yo creo que sucederán otras cosas. Porque a nadie le gusta perder dinero y ya enlizan lógicamente si no ha roto ya con Guardiola y su empresa y toda la estructura que Guardiola ha montado, porque todo lo que ha montado en el club, desde el Estado General hasta el último que hay, todo eso lo ha montado pero a Guardiola y su empresa. Es decir, la rotura entre las partes no se ha producido porque yo no he contratado que respetar. Es evidente, cualquier empresario, cualquier empresario, cualquier empresario al que su empresa no le funciona, lo primero que hace es cargarse al director general que le ha montado toda la estructura. Eso es normal. Eso ocurre en toda la empresa del mundo. Yo no estoy descalificando ni pretendo hacerlo a Guardiola y ojalá mañana el equipo empiece a ganar partidas y lo gane todos. Absolutamente todos y a Guardiola lo tenemos que sacar a hombros. Pero cualquier empresario y ya enlizan está siendo paciente, esa es verdad, hubiera limpiado todo lo que hay en el club y bueno, pues por el momento eso está teniendo una pausa y se están viendo las cosas a ver cuándo se pueda tomar esa determinación. O como quien me dice o como quien me dice hasta que el chino se cabre que como tiene pasta le da igual la indemnización, hay que echar a la gente a la calle. ¿Esa fuente de Madrid o de Madrid? Esa me viene de Shanghái. No, en serio. Te lo digo en serio. No, que me ha contado todo de China. Antes era de Indio, ahora de China. No, permíteme. Esa me viene de Shanghái. Hasta que el chino se cabree y diga hasta que hemos llegado y haga Kung Fu. A Yanli Sam no le preocupa ni mucho menos la posible indemnización que tenga que dar la Pérez Guardiola y a quien sea. No le preocupa eso. Si el problema es lo dijimos la semana pasada que no se encuentra aún la persona capacitada bajo su punto de vista para hacer los sustitutos de. Punto. Pues por ahí pueden ir los tiros de que se esté buscando la persona idónea para llevar la dirección deportiva a la vista del fracaso. A ver, don José María Medina. Jorge. Disculpa. Sí, yo te quería decir que al hilo de esto un club de fútbol asociación como sociedad anónima como son ahora Adolescim de claridad y de información. Por eso estamos todos opinando y buscando responsables. Aquí hay claramente una responsabilidad es que el equipo no ha funcionado. Y no sabemos si es por la dirección deportiva o estaba algo de responsabilidad también el entrenador. Porque han salido jugadores que eran válidos y que los que han venido no lo han mejorado y se han ido. Porque esperábamos que habían venido otros mejores porque no han venido. Yo creo que no sería malo que una sociedad anónima como es Granada se hablara más como hablábamos cuando éramos club que nos entrevistamos en la prensa dábamos nuestras opiniones y todo el mundo tenemos un concepto más claro de qué es lo que ha ocurrido a la hora de dar nuestra opinión realmente y cuáles son las posibles soluciones o quién es responsable. porque la dirección deportiva falla un todo y el entrenador ha dicho yo no quiero este porque venían otros y el otro que iba a venir entre un y otro se han equivocado. Ahora tenemos un entrenador nuevo que tiene que aportar unas nuevas ideas con una dirección deportiva que es la que hay hasta que se mejore porque cambiar todo cambiamos el entrenador cambiamos la dirección deportiva cambiamos Por cierto ¿qué te ha parecido hasta el momento? Yo creo que ¿tú qué calificación le darías a la etapa Lucas? ¿a los cuatro partidos que ha dirigido Lucas? Yo me voy a mantener en cuanto al trabajo que ha hecho de burocrático de darle estabilidad a la plantilla recuperar a jugadores lo voy a poner en el 5 aprobado y ya está ¿Aprobado? ¿Pelao? ¿Pelao? Darle nota no porque no ha ganado partidos estamos ahí seguimos seguimos muy mal pero que darle un aprobado a raíz de la labor que ha hecho técnica y deportiva y de recuperar a jugadores ¿Tú qué notas le das al míster? Hombre es muy difícil Pedro darle un notable a un sobresaliente como bien dice José María a un entrador que está poniendo muchísima ilusión muchísimo trabajo mucho orden mucha disciplina en este maremán que había con la plantilla cuando realmente no se ha ganado un partido que no se ha ganado un partido y no por culpa de él sino porque se ha encontrado un vestuario hundido un equipo totalmente destrozado anímicamente la afición es decir que la sinergia que se ha encontrado este señor es tanto por parte de los directivos por tanto del equipo por tanto la afición un verdadero desastre entonces yo le daría a Luca Alcaraz más que darle una nota yo lo que le diría sigue trabajando sigue trabajando con la misma ilusión y la misma responsabilidad y por supuesto ves cambiando un poco que es lo que yo quería comentar ves cambiando un poco tu estilo conservador que me parece muy bien pero que tiene que girar un poco ¿qué nota le das? pues yo hombre ahora mismo le daría un notable notable pero con una advertencia ¿no? notable con una advertencia y es que ha llegado el momento en que su sistema de juego que me parece apropiado tal como está la circunstancia ¿notable alto o bajo? notable rapado rapado ¿pero por qué? porque no, la pregunta otra vez más increíble increíble pero cierto porque lo estoy viendo se nos olvida una cosa se nos olvida una cosa que a este equipo cada dos partidos le hacían siete goles ahora cada dos partidos le hacen uno o dos se nos olvida eso que es importante pero ha llegado el momento que lo llevo está construyendo un equipo desde la defensa vamos a dejarlo pero si me vas a reconocer eso es cierto bueno para acabar con Jesús notable bajo con una advertencia la advertencia es la siguiente Pedro es decir en Barcelona es lógico que saliera como salió naturalmente evidentemente es lógico que con el partido que aquí en los Carmen el último pues vimos que realmente fue excesivamente defensivo puesto que él estaba muy inseguro con el equipo se equivocó y la reconoció efectivamente entonces ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Lucas Alcaraz para darle una mejor nota que es la que se merece? ni más ni menos que utilizar su estrategia que es un buen conocer de fútbol y el sentido común no se puede salir de este hoyo o de este pozo con un sistema súper defensivo se tiene que compensar con un centro de campo que ahora hablaremos y por supuesto con una delantera que tenga ambición con un sistema prudente conservador pero por supuesto con ansia de marcar que ahí es donde está el tema tengo que salir del pozo y no puedo ser excesivamente conservador ni tampoco puede ser aprobado para José María y notable bajo con advertencia para Chavarino exacto Diego es más yo soy más de Lucas y yo para mí ahora mismo el trabajo que está haciendo yo lo considero notable alto el trabajo que está haciendo espero que los próximos partidos me llegue a llevar a convencimiento de que ese trabajo que está haciendo ahora para mantener la defensa y que el equipo no le hagan goles que ya también se estire hacia arriba y que haga goles que ese es el gran mal del Granada que haga goles cuando eso lo consiga le dará el sobresaliente tú crees en él yo creo en él yo creo en Lucas y yo creo que Lucas vamos ni por asomo se presume que pueda ser destituido señor Dijestos me permite solamente una aclaración nunca se ha dicho nada no, no, no no quiero decir una aclaración simplemente una aclaración nada más que un segundo nada más y disculpadme a lo que dice nuestro amigo Diego evidentemente es lo que hemos dicho antes pero ya Lucas Alcaraz hay que exigirle por supuesto salir del pozo tiene en su plantilla jugadores que tienen que jugar sí o sí y es su obligación sacarlo de una situación que realmente no es conveniente que estén así Jeremy Boga es un futbolista determinante que tiene que jugar en el equipo porque es un futbolista que se va en el uno contra uno porque es un futbolista creativo porque es un futbolista que lo demuestra contra las palmas contra el Villarreal es un futbolista que explota en los 30 minutos oye y a lo mejor lo saca de principio y se pierde no, pero termino enseguida es decir el otro día salió Jeremy Boga como salió ayer el jugador con la selección española salió y se vio un giro completo en el partido contra el Depor para mí tiene que jugar Jeremy Boga para mí tiene que jugar en su sitio Pereira que no es extremo izquierdo lo que pasa que es un chico peligroso y se defiende bien Pereira tiene que estar en el centro del campo para mí se tiene que recuperar al indómito o según dicen entre comillas de Kring Kring es un futbolista lo suficientemente fuerte potente con un carácter serio que se impone en el centro del campo y tiene que jugar y otros jugadores que tienen que jugar para equilibrar el sistema Antonio para equilibrar el sistema tú el asunto Lucas que no me contéis más el cuento de Caperucita que ya me lo habéis contado toda la semana y ya me lo sé hemos tenido notable alto notable bajo y un aprobado tú que a la etapa Lucas yo a la etapa Lucas no la califico esto es como en las películas ese fe sin calificar sí hombre sí vale porque qué quiere que te diga que después de cuatro partidos si lo quieres suspender o algún que otro botellín va a esperar que yo le dé un cero no le vas a dar no le vas a dar mira lo que quiero decir es lo siguiente si el entrenador porque las comparaciones que son odiosas pero son el tema empírico hay que ponerlo encima de la mesa mira el entrenador que tenemos antes hicimos tres puntos dos uno menos dos solo sí sí dos no no si es que se lució para coger y ahora llevamos cuatro partidos a millón por punto y llevamos dos puntos pero es que son son doce puntos los que hemos tenido en juego y lo que yo sí admito y reconozco y chapó es que ya no nos hacen la goleada y nos hacemos la desavergüenza que hemos pasado eso es obvio pero aquí he dicho es que yo me voy a repetir lo mismo es decir que estamos de acuerdo que ya hemos aprendido la primera parte de la lección es que no nos hagan goles correcto pero parece ser que el actual entrenador de Granada sigue sin enterarse aunque tiene una cosa buena y es que lo ha reconocido efectivamente que se ha equivocado según dice Diego Alonso que se ha reconocido que se ha equivocado se ha equivocado mira pues perdona que te diga Lucas eres muy torpe porque no se puede consentir que un entrenador de tu categoría y de tu clase y de tu año en el fútbol repita el mismo planteamiento que en el Nou Camp que en los cármenes frente a un Fútbol Club Barcelona frente a un Deportivo de la Coruña por favor un respeto a los que allí van y un respeto a los que vemos en el partido por la televisión la calificación que el suspenso suspenso porque ahora bien otra cosa es si hasta ahora estamos consiguiendo que no hacer el ridículo con las goleadas que nos hacen y de cuando en vez me acerco a la portería no voy a decir que gane el partido fíjate tú lo benévolo que soy sino que intento el Granada Club de Fútbol el último partido no intentó siquiera ganar el partido vamos a dejar ya de engañar a la gente ahora bien aquellos babosos que quieren dejarse engañar pues adelante con los faroles que me da lo mismo que me da exactamente oye Medina que aquí es la segunda fase evidentemente tú no estás de acuerdo tú sigues diciendo que lo del horario de la una de la tarde del sábado que se repetirá el día del Sevilla por cierto Granada está siendo castigado por lo horario de la Liga de Profesional en este caso que bueno que queda probado que es menos un buen horario lo comentamos hace 15 días yo lo entendía que el partido del fútbol tiene que ser como los toros y la misa tiene su hora y un sábado a la una de la tarde es un desastre el público está trabajando otros tienen que ir a comprar otros tienen sus cosas eso es una fatalidad y a las personas me remito estábamos 13 13.000 o 12.000 claro claro menos es que cuando salimos a las 3 nos vamos a tomar copas no cuando salgo a las 3 me voy a mi casa que tengo que comer y llego a las 4 de la tarde no nos vamos todos al bar en los bares que hay 7 bares si los 7 bares llenan siempre a la hora que sea lo que pueda la cabida que tiene la capacidad pero si lo que está cargando sea la afición lo que lo que hay mucha gente que trabaja todo el comercio es distinto un domingo a las 12 de la mañana porque el domingo tú te lo planteas ya estamos todo el mundo de descanso pero un sábado es un desastre yo sinceramente el horario de la 1 de la tarde lo eliminaría porque al que le toca lo mata es peor incluso que el viernes por la noche es peor que el lunes es peor que el lunes por la noche estamos de acuerdo porque a las 8 de la tarde o a las 9 como lo han puesto bueno pues me voy a las 6 y media y si no llego un cuarto de la tarde y no me gusta tampoco el lunes a las 8 de la tarde pero un sábado a las 12 o a las 1 de la mañana desastroso pero es que a las pruebas me remito la mitad de la foro en el este de las carmenes en la anterior igual y el siguiente en Sevilla lo veremos si eso se va a ver si sobre todo depende de como venga el equipo de las dos de Valencia y de que no nos olvidemos para el que no trabaja José y no tiene comercio no tiene negocio a esa hora que esté abierto es una buena hora porque dice oye me he ido al fútbol ya el domingo por la mañana llego a casa o me voy por ahí tomándome con los amigos una cervecita ahora el problema es quien tiene a mi me ha dicho mucha gente que trabaja todo el negocio todo el comercio oye Pedro yo no puedo ir al fútbol porque es que este horario pero además que ya han sido 3 días seguidos fue el día del Leganés el otro día contra quien fue a la 1 de la tarde contra el Depo y se repite de nuevo contra el Sevilla hay gente que va a estar sin ir al fútbol dos meses es más que te diga yo este sábado este sábado he ido porque no esfuerzo ya te organizas y te han roto el sábado entero sábado que juega la Granada afuera a las 12 de la mañana yo no veo el partido de fútbol ¿por qué? porque no puedo y para verlo por la tele aquí en Los Cármenes pues me hago el esfuerzo voy porque es mi Granada pero por la televisión no lo veo lo verán en China pero yo no el Granada pero no veo ni el Granada ni el Real Madrid ni el Barcelona ni ninguno ni ninguno a las 12 de la mañana Granada porque es Granada y me rompo las partes y voy a verlo pero ya está muy bien Antonio tú querías hablar algo de la relación Londra-Barcelona esta Guardiola Raúl es representante del Chino de hecho ya se ha dejado entrever ya ha translucido durante la conversación realmente las cosas no están lógico no hay que estudiar ninguna carrera para llegar al convencimiento que no estamos en la mejor situación se están buscando como he dicho con anterioridad sustitutos para ocupar esos puestos de suma responsabilidad puesto que con toda la buena voluntad que han puesto los señores que están ahora mismo pues no han dado la tecla y más porque una cosa es representantes de jugadores como el señor Guardiola y otra cosa bien distinta es el director deportivo que confecciona un equipo evidentemente y un señor con todo mi respeto lo puedo repetir una vez más y las veces que hagan falta que está llevando los infantiles y los juveniles de todo un Real Madrid de Madrid pues yo no sé hasta qué punto con la mejor voluntad la mejor intención que no me cabe la menor duda pero que le ha venido grande el traje le ha venido grande y bueno y a las pruebas me remito si ese es el tema de estar muy claro y que Torralbo es un manuense de Pedro Guardiola y hemos terminado que hay muchos profesionales en España en el fútbol que están muy preparados para llevar a una dirección deportiva Pedro Guardiola es un gran magnífico intermediario y lleva jugadores de contrastada valía porque su hermano lógicamente le ha echado una mano pero nada más Pedro Guardiola no se ha visto en otra más grande que llevado en la gestión de un club de fútbol y claro esto le ha venido grande y ha metido la pata hasta allí mismo claro luego ha fichado a gente que tampoco le ha respondido porque también su historial no era de una excesiva brillante yo pongo en duda con todo mi respeto insisto y con todo lo que haya que tener yo pongo en duda los conocimientos de un señor representante a la hora de venir aquí a hacer un equipo porque ya me contarás todo chaval no sé qué me dicen en la calle es que la gente son internacionales bueno sí son internacionales pero de qué equipos y a qué nivel y juegan son futuras promesas de equipo como siempre estamos repitiendo los mismos errores que con los anteriores los ínclitos presidentes y representantes que había antes que esto era un escaparate y si suena la flauta pues vamos a hacer dinero y si no pues quién perjudica pues son los abonados y es Granada en definitiva que no tenemos equipo una cosa es llamar una dirección deportiva para el futuro que eso sí hay que plantear quién es la persona capacita y de otra cosa es un director deportivo una persona capacitada para reforzar el equipo a un mes vista porque lo que falta en el grado lo sabemos todo el mundo todo el mundo somos entrenadores todos somos directores deportivos no es tan difícil aquí hay unos problemas y todo el mundo lo sabe me falta este jugador y ya no es cuestión del director deportivo es buscar la persona idónea que conozca a ese jugador y que lo haya visto y que no te engañes y que cuando vengas no te venden en el nudo te lo venden con un CD cuatro jugaditas y ahí lo llevas y te has equivocado eso es donde está el problema del fútbol por dentro del director deportivo y el director deportivo es el que lleva su tarjetita y no lo engañen porque saben que ha jugado más oye Jesús tú crees en el partido de Mestalla bueno yo lo único que creo y a novedad es que estamos en primera división y nuestra obligación la obligación de ganar al club de fútbol y es una buena pregunta porque yo creo que nuestros telespectadores lo que quieren ya un poco es conocer qué va a pasar en Valencia y el fútbol porque lo que estamos hablando es una realidad muy triste y muy real de lo que está ocurriendo en nuestro club ya nos enfrentamos con el Valencia somos los últimos el equipo tiene que salir el presidente por supuesto y todos los jugadores y el propio entrador están interesados en salir del bache nos enfrentamos con un Valencia que sobre el papel es muy superior a la ganada en jugadores en club etcétera etcétera pero ojo ojo el ganado también está en la obligación suprema de tener que salir de ese pozo y hay intención de eso y se está trabajando es decir si nos vamos a la ciudad deportiva los jugadores están peleando serán mejores serán peores pero están entrenando el entrenador se está dejando los huesos en este tema ¿qué ocurre? que nos vamos a enfrentar un Valencia que es poderoso sí pero ¿cómo está el Valencia? amigo Pedro y el señor que estamos aquí con Terturio el Valencia no está nada bien está muy inquieto no le sale las cosas solamente ha ganado ganado a uno a la vez y de qué manera le exige la afición muchísimo está muy nervioso juega en 60 pero hay que ser realista sí sí por eso estoy diciendo es verdad no es tan bien no es tan bien ¿a qué conclusión llega? a la conclusión llego que es un partido que no hay que darlo como perdido ni muchísimo menos hay que jugarlo hay que jugarlo y el grado tiene su opción yo estoy de acuerdo contigo pero hay que tomarlo pero bueno sí con la prudencia la prudencia de vida el planteamiento tuyo es correcto Jesús pero hay que avisar a la gente yo creo que la gente lo sabe la gente conoce lo que tiene la afición es área el Valencia tiene un auténtico equipazo el Valencia tiene un equipo es verdad que ahora mismo en el fútbol español no en el español en el mundial hay tres equipos que sobresalen por encima de todos que son Madrid-Barcelona y Atlético de Madrid incluso tenemos un buen equipo el Valencia tenemos un equipo que incluso está dando la cara y seguramente pasará a la segunda fase de la liga de campeones que es el Sevilla es que el Valencia el Valencia no es inferior al Sevilla en plantilla el Valencia tiene un equipazo el Valencia tiene una defensa un eje de defensa con Garay y Mangalá que es uno de los mejores ejes del fútbol español y por lo tanto del mundo tiene dos magníficos laterales tiene un buen centro del campo tiene gente como Nani este portugués tiene una calidad enorme arriba tiene a Rodrigo Moreno está hablando de un equipo extraordinario que el Granada es capaz de apuntar en Mestalla te digo una cosa Jesús es capaz pero es para ir con la banda municipal a esperarlo al aeropuerto porque habrá sido un resultado magnífico yo estando mejor lo decía ayer estando mejor clasificado que el Valencián Celta yo considero el partido de Vestalla bastante más complicado que el de Vigo yo termino Pedro vamos a ver sobre todo por la necesidad y porque con el italiano con Plandelli está mucho mejor es decir la pregunta tuya qué vamos a hacer en Valencia es de doble filo mi corazón me dice que hay que sacar puntos pero luego está el intelecto que te dice oye oye que estás con una plantilla que va a jugar contra un Valencia pero incido en este tema y os lo digo aquí a los compañeros a ti te huele que se puede sacar a los vamos a ver es que el Valencia con la plantilla que tiene es para que ya estuviera el sexto y el Valencia está pasando en momentos de un fútbol muy raquítico en función de lo que tiene bueno como se acercan tenemos que irnos como estamos cerca de Navidad Antonio nos ha traído del Albaicín de nuestro afamado y magnífico maravilloso y espiritual Albaicín una magnífica caja de pasteles que nos lo han regalado para muy bien los amigos de Cajapasteles bueno yo voy a aprovechar para abrirlos si no le importa Paco el amigo Paco Martínez que es de la zona también del barrio es una suerte esa de Albaicín y yo voy a empezar ya le voy a regalar uno para Chavarino y otro para que se lo dé a Lucas toma pues ah estupendo este se lo das de mi parte también así que toma Medina para cuando no pueda ir al fútbol a la una de la tarde toma Diego Antonio y nos vamos a ir por hoy amigos le agradezco la atención distensada y a ver si de aquí al viernes el último programa de la semana antes de Valencia le sacamos al trompo Chavarino ojalá averiguamos lo que va a hacer Granada en Mestalla ojalá gracias por su atención buenas noches hasta mañana chavarino 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 c chavarino chavarino